La obra de la Guardia del Hospital de Complejidad 6, una obra que se licitó en diciembre de 2021, 210 días de ejecución, 79 millones de presupuesto, bueno, que seguramente se va a inaugurar este año, esto está muy avanzado y seguramente se va a inaugurar este año. Aquí se ven las escaleras y allí está lo que sería el ingreso para personas con capacidades diferentes, esa subida tiene pinta de ser para sillas de ruedas y aquellos que tienen capacidades diferentes. Decíamos 79 millones de pesos, 210 días de plazos de ejecución, que obviamente se cumplieron, en mayo de 2022 había un 34% de avance de obra, tiene alguna demora, pero bueno, 2024 tiene pinta de que va a ser el año de la inauguración de la nueva Guardia del Hospital de Complejidad 6 de la ciudad de Cutralcó, Plaza Huéncul. Un avance importante, recordamos que esta obra surgió porque se llenaba la Guardia y había vecinos que en horas de la madrugada esperaban en pleno invierno, esperaban a la intemperie, en verano a pleno sol, a todo el rayo del sol esperaban la atención por la Guardia, por eso fue un reclamo que se hizo en 2011, 2012, por allí, en 2021 se llamó a licitación, 79 millones de pesos la obra, el último informe dice que se invirtió alrededor de 100, pero seguramente es un poco más, por la simple actualización de costos, ¿no es cierto? Seguramente salió algo más de 100 millones de pesos esta obra que, como decíamos, está prácticamente finalizada. La nueva Guardia del Hospital de Complejidad 6 de la ciudad de Cutralcó, como decíamos, se pidió, se empezó a pedir en 2011, 2012, en 2021 se llamó a licitación y todo indica que 2024 va a ser el año de la inauguración.